de la casa de Nariño para dar inicio a la rueda de prensa donde se presentará el mapa de impunidad de los delitos asociados a la corrupción y los 10 departamentos de Colombia más afectados. Saludamos a todas las personas que nos acompañan de manera presencial y a quienes se conectan de manera virtual con nosotros a esta hora a través de las redes sociales y la página web de la Presidencia de la República. Este espacio estará liderado por el Secretario de Transparencia Andrés Hidárraga, acompañado por parte del Gabinete y altos funcionarios del Gobierno Nacional. De esta manera, señor Secretario de Transparencia, tiene usted la palabra. Bueno, muy buenos días. Un saludo especial a todo el Gabinete Presidencial que nos acompaña, a los ministros, a la ministra, a los directores de entidades administrativas especiales que se encuentran aquí con nosotros, a la superintendente de transporte y a todos aquellos que también presentaron sus excusas por venir, a las viceministras y viceministros que nos acompañan. Por supuesto, a la prensa que ha estado atenta a este anuncio que para nosotros es trascendental. Desde hoy el Gobierno del Cambio iniciará una serie de anuncios en materia anticorrupción de manera semanal que va a mostrar los resultados en materia anticorrupción y de transparencia que venimos promoviendo desde que llegamos en el mes de agosto del año pasado. Señores medios de comunicación que están acá, lo que vamos a presentarles es algo que desafortunadamente nos tiene desconcertados. Son al menos tres anuncios que tenemos que hacerles a partir de información obtenida del SPOA, del sistema de los procesos y las investigaciones que tiene la Fiscalía General de la Nación, que es una información que se encuentra, por ejemplo, en el portal de datos abiertos en la misma página web de la Fiscalía. Hicimos un análisis desde el año 2010 hasta la semana pasada, es decir, a la fecha. Encontramos, como lo van a ver en las siguientes diapositivas, un mapa de impunidad que demuestra cómo en el universo de 57.582 denuncias tenemos en Colombia un porcentaje de impunidad del 94%. De las 57.582 denuncias que tiene la Fiscalía por delitos asociados a corrupción entre el año 2010 y el año 2013, tenemos un porcentaje del 93.99% de procesos sin condena. Tenemos un porcentaje del 89.7% sin captura y un porcentaje del 77.15% en indagación. Esta situación se pone de relieve, si quieren puede pasar la siguiente, por favor. Estos son los delitos asociados a corrupción administrativa más preponderantes. Esta situación, digamos, nos lleva a relevar sobre todo el peculado por apropiación, el contrato, la celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales que tienen el mayor peso dentro de estas 57.587 denuncias que encontramos en los últimos 13 años en la Fiscalía. Y encontramos esta desafortunada estadística. Estamos hablando de cómo el Departamento de San Andrés tiene un 99% impunidad. De todos los procesos que tienen, de las investigaciones por delitos asociados a corrupción, en los últimos 13 años, San Andrés tiene el récord con el 99% impunidad. Estuvimos pensando si hacíamos un top 10 o no, pero fíjense que los 32 departamentos más Bogotá, el mejor es Bogotá con el 88% impunidad. Tenemos 20 departamentos que están entre el 99% y el 95% de impunidad. Los otros departamentos, a excepción de Bogotá, que es el 33º ente territorial a analizar, se encuentran entre el 90% y el 94.9% de impunidad. Pasa la siguiente. Entonces, en este top 10 encontramos, por ejemplo, sin capturas por delitos asociados a corrupción, Baupés, el 98.6% de los delitos asociados a corrupción no tiene capturas. Santander, que estaría en el décimo lugar, está en el 94.1% de procesos asociados a corrupción sin capturas. Pasa en el siguiente, por favor. Departamentos sin condenas por delitos asociados a corrupción. San Andrés, como les decía, con el 99.1% en 13 años. Y Sucre, que es el décimo peor, con mayor impunidad, que está en el 97%. Esto no quiere decir, como les decía, que los otros departamentos se encuentren bien. Todos los demás departamentos, sin excepción, se encuentran entre el 90 y el 96% en impunidad total. Nosotros… Pasa la siguiente, por favor. También encontramos… Es el acumulado de los procesos que tiene la Fiscalía desde 2010 a 2023. Se lee de manera vertical, por lo cual podríamos decir que en lo que va corrido del año 2023, las investigaciones por delitos asociados a corrupción llegan tan solo a un 0.25% de condenas. El año pasado, al 0.96% de condenas. En 2021, 1.52 condenas por ciento. En 2020, 1.58% de condenas. En 2019, 2.84% de condenas. Lo que pueden verificar si toman el porcentaje de condenas año a año es la tendencia a la baja en los procesos penales por delitos asociados a corrupción administrativa. Y esto nos lleva a hacer un llamado respetuoso a las autoridades. El presidente Gustavo Petro nunca ha renunciado a su lucha contra la corrupción. Y por el contrario, vamos a intensificar de manera sistemática, de la mano con todo el gobierno, la lucha contra la corrupción. Para nosotros es una situación muy desafortunada tener que decir que en los últimos 13 años en Colombia persiste el 94% de impunidad. Vamos a convocar entonces a la Comisión Nacional de Moralización, que es la instancia más alta de lucha contra la corrupción, que preside el presidente de la República, que está constituida por el Fiscal General de la Nación, por la Procuradora General de la Nación, por el Contralor, por el Defensor del Pueblo y por un representante del Consejo de Estado, para definir una propuesta de ajustes, salolineamientos en materia de investigación y judicialización que están en cabeza de la Fiscalía, para ver cómo resolvemos este mapa de impunidad que tiene sumergido a Colombia en este desastre. Adicionalmente, vamos a proponer en esa Comisión Nacional de Moralización que simplemente para los entes investigadores el estándar de debida diligencia, que es un estándar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque no podemos olvidar el vínculo entre violación a derechos humanos y corrupción, de tal manera que esperamos que sea de buen recibo para los entes investigadores ese estándar de debida diligencia. Nosotros consideramos que lo que sucedió, por ejemplo, que pusimos en evidencia en la Guajira, que es una muestra y un reflejo departamental del contexto nacional de impunidad, no puede seguir sucediendo. Hacemos un llamado a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que haga de manera urgente todos los actos de investigación que tenga a bien hacer para investigar a todos los fiscales y jueces de la República que tienen a Colombia en este estado de impunidad. Al Consejo Superior de la Judicatura apelamos a sus buenos oficios para poder implementar todas las acciones necesarias necesarias las agencias especiales judiciales para permitir que estos procesos no sigan engavetados o sigan en una larga carrera para la prescripción. Asimismo, solicitamos a la Procuraduría General de la Nación pueda activar todas las comisiones judiciales especiales en lo penal para que puedan verificar qué está pasando con cada uno de estos procesos penales. Esto es una invitación a trabajar mancomunadamente. Yo quisiera proponerle al Fiscal General de la Nación, a la Procuradora Margarita Cabello y al Contralor Encargado General de la República para que considere destinar fiscales, procuradores y controladores destacados a la Presidencia de la República con el propósito de trabajar mancomunadamente en esta lucha contra la impunidad. Nosotros reiteramos la decisión del Gobierno Nacional y del Presidente de la República de ir en contra de la impunidad, de seguir luchando contra la corrupción, venga de donde venga. Muchas gracias, señor Secretario. De esta manera abrimos espacio para tres preguntas de periodistas. Iniciamos con Juan Carlos Giraldo, de RTBC Noticias. Por este lado, por favor. Muy buenos días a todos, Secretario. Buenos días. En esto que ustedes han detectado, señalan que es la corrupción, suponemos desde el punto de vista de lo público, uno de los delitos en donde hay más índices a la baja en condenas. ¿A qué se debe esto? ¿Ustedes han logrado detectar si es que hay una posible vinculación de funcionarios de la rama judicial con estas personas involucradas en estos hechos y por eso no se dan estas condenas? ¿O es por lo que llaman la justicia premiar, que es darle beneficios a las personas a cambio de convertirse en testigos? Gracias. Eso es precisamente lo que la Comisión de Disciplina Judicial, fundamentalmente, lo que tiene que entrar a investigar. Si hay un vínculo entre la falta de diligencia de jueces y fiscales en la investigación y juzgamiento de delitos asociados a corrupción o, por el contrario, hay otras situaciones administrativas que impiden o, mejor, favorecen la impunidad y el engaventamiento de estos procesos. En este último caso, es el Consejo Superior de la Judicatura quien tiene el deber de activar los mecanismos administrativos para evitar que siga esta presunta congestión en materia de delitos asociados a la corrupción. Continuamos con la pregunta de Andrea Arenas, de Caracol Radio. Secretario, buenos días. La pregunta es, con estas cifras que usted revela y ante el llamado que le hace a la Fiscalía, a la Procuraduría, ¿ya hay alguna reunión pactada para tratar estos temas específicamente? No nos hemos podido encontrar con el fiscal anticorrupción porque, precisamente, en el caso de la Fiscalía hay un procedimiento especial y una delegada para anticorrupción y esto es fundamentalmente competencial. Sin embargo, como lo dije, es en el marco de la Comisión Nacional de Moralización, con la presencia de la Procuradora, del Fiscal, del Contralor y del Defensor del Pueblo y de la rama judicial, donde se tendrá que abordar esa situación que en nuestro criterio es preocupante, crítica y sin lo cual no vamos a poder avanzar en materia de igualdad, de justicia, a puertas de iniciar unas inversiones importantes aprobadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Gracias. Continuamos con la pregunta de Carol Rodríguez, de RCN Radio. Buen día, Secretario. Dos cosas para el Secretario y para el Ministro de Transporte. Primera, Secretario, ¿cuáles van a ser esas peticiones importantes que se van a dar en esta reunión con la Fiscalía y la Procuraduría primordialmente? Sabemos que son muchos casos de corrupción, pero especificemos y hondemos un poco en cuáles van a estar en mayor importancia. Y para el Ministro de Transporte, que nos hable un poco sobre el OCAT y cómo va el proceso. Pues bien, en el caso de esta reunión, que le estamos haciendo la solicitud informal y se enviará el mismo día de hoy de manera formal la solicitud a la Fiscalía, a la Contraloría, a la Procuraduría y a la rama judicial, junto a la Defensoría del Pueblo, para que nos sentemos a analizar esa situación. En segundo lugar, es la Fiscalía principalmente de quien necesitamos para que pueda ir un poco más a fondo en esta información que es pública, pero hay otra que solamente tiene la Fiscalía. Es decir, por ejemplo, cuántos de esos procesos están en la Fiscalía a portas de prescribir, pese a que hay delitos como peculado por apropiación que tienen dos décadas de tiempo para investigar. Hay unos delitos que tienen entre nueve y veinte años de investigación y nos preocupa mucho que pese a largo tiempo terminen prescritos. O en otros casos, ya en la etapa de juzgamiento, que no haya condenas y entonces el juez no puede condenar si no hay acusación de la Fiscalía. Y si no hay una buena acusación con elementos probatorios, pues tampoco el juez va a darle la razón a la Fiscalía. Entonces, esa es la cadena, los eslabones que tenemos que resolver y que solicitamos de manera respetuosa a la rama judicial, a la Fiscalía, que nos sentemos a analizar, que cuenten con el Gobierno Nacional. Si es necesario reforzar investigación criminal por parte de la policía, pues seguramente contamos con el beneplácito del general Salamanca para hacerlo, pero tenemos que resolver esto. No nos podemos quedar llorando sobre la leche derramada diciendo que hay impunidad en Colombia, más del 94 por ciento y aquí no pasa nada. Antes de dar la palabra al ministro de Transporte, también informarles que ya hicimos una buena gestión con el ministro Camargo a propósito de un proyecto de OCAD Caribe en la vía que se pretendía construir entre Pueblo Viejo y Zona Bananera, que yo mismo fui a verificar y que efectivamente las alertas correspondían con la realidad. Era una vía que no iba a beneficiar a la comunidad definitivamente. Y tenemos otras seis vías que vamos a anunciar la próxima semana junto al ministro. Recursos de la paz, que al parecer están perdidos por cuenta de los actos de la corrupción, pero en su momento lo haremos la próxima semana. Gracias, secretario. Efectivamente, parte un poco de la tarea que tenemos como sectores ante las alarmas o preocupaciones de Secretaría de Transparencia, activar mecanismos de validación y verificación de conceptos que se han dado previamente respecto a vías que hacen su proceso de trámite ante el OCAD. En el caso específico que refiere el secretario, lo que activamos fue una verificación adicional por parte del INVIAS, que implica devolver el documento, hacer una verificación un poco más amplia de especificaciones, de alcances físicos de la vía, de efectivamente una confrontación de los documentos de soporte y la información de tránsito, y eso nos permitió advertir que efectivamente había un sobredimensionamiento de una estructura y un ejercicio que no era suficientemente riguroso desde el punto de vista técnico frente a esa asignación de recursos. De otra parte, en otros casos hemos activado también consultas con otros ministerios frente a la necesidad que puede estar soportando la postulación de estas vías en el OCAD. Lo que estamos trabajando es un mecanismo para fortalecer ese tipo de procedimientos previos a las aprobaciones, la ampliación, digamos, de las capacidades técnicas de los equipos, tanto del ministerio como del INVIAS, y también consulta a otros ministerios para verificar la pertinencia de la asignación de los recursos, para anticiparnos a que estos hechos que tienen que ver con, digamos, sobredimensionamiento de estructuras o que abren posibilidades para el mecanismo de corrupción, se puedan anticipar y mitigar y evitar en la medida que las entidades de un trabajo más riguroso en la revisión de los documentos técnicos de soporte. Y finalizamos este espacio con la pregunta de Juanita Tobar, de Blu Radio. Secretario, ¿cuál es ese llamado puntual que usted le hace al fiscal general y a la procuradora debido a estas altas cifras de impunidad, sobre todo en materia de corrupción en el país? ¿Cuál precisamente es el hecho que hace que esta cifra de impunidad en el país vaya en aumento? Pues eso es precisamente lo que queremos analizar. Por eso les decía, necesitamos sentarnos con la Fiscalía General de la Nación para analizar, sobre todo, aquellos casos que estén a puertas de prescribir, que no podemos permitir que queden a la impunidad. Dos, en el caso de la Procuraduría, el llamado respetuoso a la procuradora es que considere la posibilidad para que desde Bogotá, no desde las regiones, se activen procuradores delegados judiciales especiales para verificar proceso por proceso por qué se encuentran en este nivel de falta de diligencia. Entonces, desentrabarlo es una tarea de todo el Estado. La justicia está del mismo lado, que es del lado del Estado. No podemos seguir permitiendo ni que la justicia siga en hombros, como reciben a los corruptos en la costa atlántica, ni mucho menos considerar y hacerle un llamado a mandarle un mensaje, un mal mensaje al país, pareciendo que hay familias, clanes, mafias que son completamente inmunes a la justicia cuando es un cáncer que está corroyendo al país. ¿Por qué cree usted que esta cifra va en aumento de impunidad? Pues es algo que, de nuevo, se tiene que reiterar. Es la Comisión de Disciplina Judicial la que tiene que investigar si hay algún tipo de relación inconveniente o corrupta entre jueces o fiscales con los imputados, o por el contrario, es un asunto administrativo que se tiene que resolver a través del Consejo Superior de la Judicatura para evitar que estos procesos mantengan este presunto engavetamiento. Gracias. Y finalizamos con la pregunta de Juan Carlos Giraldo de RTVC Noticias. Nuevamente, buenos días. Secretario, o no sé si alguien directamente de funciones de presidencia nos pudiera responder. Estos recursos, lo que vemos en la presentación es que son recursos, por ejemplo, San Andrés, más del 90 por 199 y otros departamentos y municipios igual. ¿Por qué son estos departamentos los más afectados y qué tipo de recursos son los que terminan perdiéndose de los destinados a estos departamentos? Pueden ser los menores, recursos de salud, no sé si lo tienen un poco más especificado. Eso es algo que se sigue analizando. Aquí lo que está en el análisis es el delito o los delitos por los cuales están las investigaciones. Prevalece el perculado por apropiación, la celebración de contratos, indebida de contratos, el interés indebido en la celebración de contratos, el cohecho, el cohecho impropio, son los tipos penales que prevalecen todos relacionados contra la administración pública que involucran recursos de acueductos, del PAE, de la Paz, recursos del sistema general de regalías y que involucran absolutamente a todos los sectores del gobierno. Por eso desde La Guajira también solicitamos en su momento la posibilidad para que cuando un ministerio o un departamento administrativo haya invertido recursos que terminen en actos de corrupción, se constituya como víctima con el principal propósito de darle impulso procesal y evitar que esos procesos sigan como aparentemente están en una lógica de archivo más que de diligencia. Muchas gracias, señor secretario. De esta manera damos por finalizada la presente rueda de prensa. Agradecemos a todos por su asistencia.